Hola amigos de NPI Motaventura, pues me encuentro en el Centro Cultural y Recreativo de Catepec. Estoy en la exposición de Lissena Abram, es una fotógrafa, ahorita la vamos a entrevistar. Este es el primer video de NPI Cultural, porque bueno, ya saben, este canal muestra de todo un poco. Pues bueno, hay que cultivarnos un poquito y algo que me he dado cuenta es que los artistas y los viajeros tenemos muchas cosas en la vida. Pues ahorita vamos a entrevistar a esta Lissena y espero que les agradezco. Ya lo van a ver a continuación. Amigos, pues bueno, estoy con Lissena Abram, ahorita he puesto su conferencia y pues bueno, lo que me he dado cuenta es que, como les dije, los artistas y los viajeros pues tenemos muchas cosas en común. Me platicabas que eras de Mérida. ¿Qué fue lo más complicado de salir de Mérida, que es una ciudad relativamente pequeña? ¿Qué se te hizo complicado de salir? Pues creo que lo complicado no fue salir, sino fue al momento de estar en otro lugar, darme cuenta que era como un empezar de nuevo. Era volver a hacer amigos, volver a conectarme con la comunidad de ahí. Creo que eso fue lo más difícil. Salirme, pues salirme no. Creo que es lo que llega después de la salida, ¿no? Es como empezar a ver un mundo nuevo y gente nueva y donde trabajo y que hago eso es lo difícil. En un lugar nuevo, ¿no? Es tratar de salir adelante, pues, yo solo. Tu obra trata un poco de varios aspectos negativos de México que por el lugar existe y ¿qué fue lo que te movió a hacer a retratar esta parte de México que no mucha gente le agrada? Pues, un poco. Varias cosas. Por ejemplo, eso que dijiste se me hace bien bueno, ¿no? Que mucha gente no le agrada. Creo que hay que hacer cosas que a la gente no le agrada. Porque la gente a veces está muy cómoda, está muy... sus cobijas están muy, muy bien en... esta es su zona de cojo. Creo que cuando tú les das un poco de algo que tal vez les incomoda o lo pregaña, ahí es donde tal vez les empiezas a mover un piso o les dan como cosquillas o picazos, o sea que es una travesura, podría ser ese tipo de travesura. Y también es más importante hablar de eso porque vives con eso, ¿no? Vivimos con la contaminación, vivimos con los desaparecidos, vivimos con la violencia, o sea, ¿por qué no hablar de eso? Cuando uno se está... cuando todos los días está ahí recordándonos que la realidad no es nada fácil, es una cosa muy complicada, que hay que procesar de muchas formas, pero también tratar de no cambiar el mundo, porque creo que el artista no cambia el mundo, pero sí cambia mentes y puede cambiar personas. Eso, como artista, mucha gente, en mi caso como viajero, y tú como artista, mucha gente le da la... tiene la intención de dedicarse a seguir sus sueños, pero tiene miedo a... yo creo que te lo han dicho, te vas a morir, te hambre. Ajá, sí. Entonces, eso es algo muy común en nuestros dedos, es que, ¡ay, no vayas a trabajar, no vayas a trabajar artista porque te vas a morir. Entonces, nunca tuviste miedo a... a, por ejemplo, tú que eres fotógrafo y fotógrafa, a hacer otras cosas más redactuables y no tanto más artísticas. ¿Qué fue? ¿Cómo venciste esos miedos? Sí, pues la verdad es que todavía tengo un poco de esos miedos. Sin embargo, he aprendido que con el tiempo, hace parte que te gusta, te llevo a algún lado. Yo traté de hacer foto para venta y la verdad es que no me salió. Pensé que tal vez si hacía lo que me gustaba, si hacía lo que yo quería decir, tal vez más adelante alguien se iba a fijar en eso e iba a ser redituable. Sin embargo, ahora sí ha sido redituable porque tengo clientes que me compran, pero muy pocos, porque ahora se venden muy pocos. Sin embargo, yo vivo de otras cosas. Ya hice las pases con ese mundo del mercado del arte y ya, por ejemplo, yo soy docente, hago proyectos de diseño. Entonces también, por esa parte, dejarlo con la paz y dividirlo, aunque esa división también retroalimenta tu trabajo. Y ganar de otras cosas, pero tener toda la libertad de hacer lo que me gusta, para mí es que nadie me diga qué hacer. Algo que me gustó que dijiste, anótenlo bien, de que si haces lo que te gusta, te va a llevar a un lado. Mis amigos sigan sus pasiones y, pues bueno, un agradecimiento por Lissera. Gracias. Se tomó este tiempo. No sé si puedas decir tus redes sociales, tu página. Sí, en el Instagram me pueden buscar como Lissera Abraham Fotografía, así todo junto. Tengo mi página que es también Lissera Abraham.com y en Facebook igual como Lissera Abraham. Así, como esté en el Lissera Abraham.com, con eso me buscan. Y pues muchas gracias por la entrevista. Pues gracias a ti y pues nos despedimos. Espero les guste esta entrevista y pues bueno, no solo es viajes, no, sino también un poco de pintura. Hasta luego. Chau.